Hoy es tuve, un pelajado de un canto y un rumbo Y al cantante de un pie, con la boca de la mano tuyo Y en el preso de los dos, de los dos, de los dos Y en los dos, de los dos, de los dos, de los dos Y en el cabal de la gente, en el cabal de la gente Y en el cabal de la gente, en el cabal de la gente Y en el cabal de la gente, en el cabal de la gente Y en el cabal de la gente, en el cabal de la gente Y en el cabal de la gente, en el cabal de la gente Y en el cabal de la gente, en el cabal de la gente ¡Gracias por ver el video!